Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y platicando un poco acerca de las cosas curiosas que suceden en la sexualidad y en otros países, hoy quiero platicarte acerca de un grupo de madres españolas que crearon un calendario erótico para pagar el transporte escolar. Así es, fíjate, estas mamás, resulta que la escuela está relativamente lejos de donde está la comunidad donde viven, entonces les comunicaron al principio del curso que el colegio ya no podría tener el autobús para estar llevando a recoger, pasar a recoger a los niños y después llevarlos a la escuela y, por supuesto, después del curso, en este sentido inverso, también regresarlos a casa. Entonces, pues las mamás realmente no les quedó otra solución más que caminar estos tres kilómetros de distancia. Lo estuvieron haciendo, pero finalmente, después de algunos meses de cansancio y aparte, la geografía es un poco complicada, la manera de poder llegar ahí la orografía, entonces los niños se cansaban, las mamás también se cansaban y de alguna manera no tenían una forma de poder solventar esta situación. Entonces, el grupo de mamás que les tocaba caminar todo esto, decidieron protagonizar este calendario erótico para poder juntar dinero y poder comprar este camión. Lo hicieron en diferentes poses y situaciones como posando con un carrito de bebé, con unas tijeras grandes, escribiendo en una pizarra, en lencería y en posiciones así como, tú sabes, ¿no? Un poco sexys y sensuales. Por poco más de un mes, después de lanzar este calendario, lograron juntar los recursos para poder comprar este camioncito y ahora todos son felices y contentos. Vaya que viva la creatividad de estas mujeres que, bueno, finalmente buscaron cómo solucionar el problema y lo lograron a través de utilizar este recurso que siempre tenemos nosotros, que es la sensualidad y que es importante tener en claro que todos lo utilizamos, solo que no siempre estamos conscientes y sobre todo no siempre nos apropiamos de esto. Todos podemos y tenemos la capacidad de ser sensuales, solo es que lo decidas y que por supuesto te convenzas de ello, porque más que un cuerpo, un cabello o un rostro hermoso, perfecto e ideal, la actitud es lo que hará que te veas o no sensual, atractiva, que de alguna manera hagas que los hombres y las mujeres volteen a verte, es una cuestión de actitud. Y también se ocupa una actitud propositiva para estar constantemente buscando, creando e innovando.